Miren amigos, esta es la huerta que vamos a piscar ahora, miren, está la fruta verde y está bien medianita, más bien está chiquita la fruta. Tiene varias los árboles, si tienen, está medianita, un intergal, bien verde que está, miren. Aquí no sabemos ni cómo corren las rayas, aquí. Corren a la otra vez. En esos de la orilla somos que le tienen un poquito más madura. Vamos a ver acá, a ver cómo está. Ahora vinimos con otro empaque, ahora no vinimos para el empaque que trabajamos nosotros. Es bien verde, miren. Pero si tiene bastantita. Disculpen si se encandila el sol, tiene bastante y no más que está medianita la fruta. Vamos a mostrarles para acá, a ver cómo está, ya les tengo una alumbrada a las muchachas allá. Miren el solazo que hacen y que traen frío, pero sí está fresquecito. Ahora acá andamos, pegadito acá para el lado de Deleno, California. No sé cuánto vayamos a piscar ahora. Si no nos han dicho ahora cuánto vamos a piscar, si tiene buen tamaño. No sé cuánto vayamos a piscar ahora. Y ahora vamos a piscar ahora. Está de alinear por caja. Ahí. Ahí. Toda la huerta está pareja, igual ¡Saluditos para todos! Miren nomás, miren, miren qué frutal Tiene bastante, pero está medianita, pero tiene bien verde Aquí necesita ponerse uno muy agosado porque si no se le van a quedar a uno y una que otra Chainilla Esta fruta es de la fruta de la lisita, miren, esa tiene hartísima, pero bien chiquita, miren Bien chiquitita Y aquí es donde se atrasa uno, miren, cuando le toque un árbol de esos, miren cómo está arriba, miren Hay que ir a ver, a ver si ya está la lumbre para calentarnos los taquitos de harina con huevo Irín nomás, irín Ya tenemos meses que no trabajamos los sábados Está fresca, está fría la fruta, está fría Bueno, pues vámonos Vámonos a almorzar Hay árboles que las tienen grandota Y ya está cuando se ven las cajas allá como el que le toque ese árbol el que le toque ese árbol ya se lo cargó gestas hay saluditos para todos los que vayan a ver el video y que se cuiden de que hora que anden yo no más les quería mostrar un poquito aquí de la huerta que vamos a piscar ahora y vamos miren nomás como está este miren miren esa ya la tumbaron se ve la camioneta del tractorista ahí anda la flota vámonos saluditos para el tío Waldo para el tío Faustino saluditos para el tío Isidro para la tía Isela y para Alejandra Fierro allá de Colorado saluditos para todos ellos que yo los vendí donde quiera que anden amonos amonos hasta la toroncita hasta la huertita de mangarina y 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 Si no puedes, ¿para qué puedes? Vámonos, si puedes, mira. Aquí nomás para decirles que ya salimos de trabajar. Y que a ver qué nos tiene Choli a comer ahí en la casa. Soledad. Vámonos, pues. Vámonos, tres polandras. Ay, 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 estoy bien cansado, mi hígado. Esta estaba bien pesada, la hija de la verdad. Y chiquita la hija de la maestra. A ver, échalo. A ver, échalo. Bueno, vámonos ya para la casa a descansar. Ya estuvo por el día de ahora. Ay, nos vemos hasta el siguiente.